Vestido a la moda Tiene pinta al estilo italiano Lo miran tranquilo y también preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa, cien con la plebada Yo soy Salazar Por clave noventa en la organización Me gusta el trabajo y hay dedicaciones Me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido amanezco con grupos tocando Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente Uro Culiacán También California, Las Vegas, Nevada Me ha tocado andar Al fin de la misma si voy a pasear O hablar de negocios para trabajar También por el monte si es necesario Allá por la sierra yo me le he rifado Siempre acompañado, yo nunca ando solo También me acompaña Mi carnal el cholo El bueno Bastidas me brinda su apoyo También es mi amigo Al mallito gordo quiero saludar Por darme confianza también su amistad Con el chavo feliz estoy a la orden También con los antrax y con muchos más Yo no soy violento ni busco problemas Pero me respetan Y sé respetar Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marica le gusta vestir Tiene muy buen ponente Se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero no tiene pinta Al estilo italiano Lo miran tranquilo Y también preocupado A veces sonriente Así es Abelardo 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 Gracias.